En el evento de Claudia Sheinbaum, era increíble el ejército de Juan Paz, ¿no? Que estaba Ikerz, Mateos, Santiago, es increíble, pero curiosamente son puros hombres, ¿eh? Sí. O sea, son puros hombres y lo que ha terminado por ser es que... Saliste con un departamento, ¿no? Sí, yo ya les quería comprar algo. Yo dije, o me van a vender usana o me van a vender un departamento. Pero es un ejército de Juan Paz increíble. ¿Tomas una foto? No, no, no. No, sí se me hizo de mal gusto tomarles fotos. Estuve a nada, estuve a nada. Me acobarde, la verdad. Sí, me dio costa tomarles fotos. Porque si no, ¿por qué me está tomando fotos? Sí, ya no soy el funcionario. Pero es un ejército de Juan Paz, lo que tiene la gobernadora Marina del Pilar, Claudia Sheinbaum. Parece que es como el modelo así, ¿no? Tienes que ser así, vestirte así, para poderte contratar. Sí, pues prácticamente eran los que estaban en el gobierno de Peña Nieto, del PRI, que se veían muy parecidos. Era la misma línea. Pues el secretario, el particular de la gobernadora, ¿no? Ándale. No tengo ideología, pero me acomodó mi papá en el gobierno del PAN. Ándale. En el gobierno de Morena. Sí, sí. Todos con Peña. Todos con Peña. Ahora todos con AMLO. Ellos nunca pierden. ¿Te digas que ellos nunca pierden? Ellos siempre ganan. Es Belinda. Pero bueno, ahora sí, vamos con la pifia del día, que tiene que ver. Tremenda imagen. Ponla sin audio, Tony, por favor. Que es nuestro diputado, flamante diputado, Sammy Peña. Que ya desde que no se llama Sammy, ya desde ahí. Ya tienes que dudar. Ya tienes que dudar de todo lo que haga. Pero si le ocurrió, Villa, y ahí lo ve en imagen, usted que nos ve, está escuchando la 104.9, la número 1. Le describimos que está en una casa, se ve popular, del Distrito 10, donde es diputado plurinominal Sammy Peña. Pero, ¿qué está haciendo, Villa? Realizando una rifa entre amigos. Está entregando, está haciendo constar que cumple su palabra y da un iPhone, ¿no? Una tablet. Una tablet. Mientras hay diputados que regalan 30 tablets para niños que estudian en la escuela, Sammy se pone de acuerdo para rifar una. Rifó una. No tiene, yo creo que no tiene permisos. Pero todavía dice Sammy Peña, y es el boleto número 10, el ganador, porque estamos en el Distrito 10. Ah, bueno, esa logística. Lo que funciona muy bien. Pero como dice Villa, a ver, todos los diputados tienen un presupuesto de gestión social, todos. No porque eres morena recibes más. Todos reciben lo mismo. Aunque hay dinero y despensas que reciben malos morenos de parte del bienestar del 8000 Jauregui, que eso es otro caso. Pero sí, todos reciben lo mismo. ¿En qué se gasta su dinero entonces, Sammy Peña? Si todo lo rifa. No, y al final, ¿qué hace con el dinero que gana? Sí. A veces es otro tema. A ver, te sabes si vende los boletos. Y deja tú. Me encanta porque además, esta trifa la tenía planeada desde la semana antepasada y la pospuso porque no hubo como que poder de convocatoria. Y además porque se fue en su moto, recordarán, ¿no? Nada que era la que traía en el celular. Era la que traía en la moto, Sammy Peña. Pero es increíble, señor diputado. No haga eso. Además de que sea pésimo, esta no es la función de la gestión social. Porque es, imagínate, todavía decirle a la gente, es por suerte. O sea, no tiene nada que ver la estructura socioeconómica en la que estés, si la necesitas o no. Es por suerte. A lo mejor tú tienes seis tablets. No sabemos si es su familiar. Dicen que el azar es la ley más justa que hay. No creo que ese sea realmente el motivo por el cual Sammy Peña se siente. No sé si el ayuntamiento está instalando casinos a dios y siniestra. Gracias al azar. Es la ley más justa que pueda haber. Pero al final termina siendo ridículo, ¿no? Porque uno espera trabajo legislativo. Espera incluso que muchos pueden estar en contra del apoyo social de los diputados. Pero bueno, ya lo tienen. En este momento no se los podemos quitar. No podemos agarrar y quitárselo de las manos y repartirlo como uno considera. Pero al final que te pongas a rifar. Si buscas apoyar una causa, la puedes apoyar. Para eso tienes un dinero ahí almacenado para eso. Diputado, de verdad, no rife. Mejor pongas a trabajar. Mire, hay algo que se llama una estructura de su distrito. Y usted, porque se supone que lo recorrió. Usted ahí se dio cuenta de todas las necesidades que se tienen en su distrito. Y además se supone que usted las anotó. Y usted se comprometió a regresar a su distrito y apoyarlos en las necesidades que más se tengan. O las prioridades de la colonia o del distrito. Y vaya que es un distrito que le sufre en las colonias complicadas. Es eso. Es el trabajo. Oye, a lo mejor es una de las propuestas que le hizo la gente. Queremos hacer una rifa entre amigos. Bueno, adelante. Oye, pero además, si iba a rifar, hubiera rifado un carro. Una tabla. O sea, Virginia Noriega utiliza. Rifa más cosas, ¿no? El sindicato de burócaras. Bentley les dio carros contentos de que fueron a votar. Era una tabla.